¿Qué pena verte otra vez? 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 Lo tengo que pagar Las aventuras que yo tuve Las tuve por tus engaños Me entregaría quien quiera Porque yo sí soy capaz De encontrarme un hombre Que me quiera de verdad Yo siempre fui sincera No supiste aprovechar Una mujer como yo Jamás tú vas a encontrar Ahora te traigo noticias Y te las voy a contar Conmigo jamás podrás A tu mujer engañar Conmigo jamás podrás Conmigo jamás podrás Conmigo jamás podrás Conmigo jamás podrás Yo siempre me he mantenido Igual o mejor que tú Cuando te fuiste aquel día Fui a vengar tú y ver a mi tú No soy mujer de las calles No soy mujer de las calles Aunque me pinden así Aunque me tienen aventurera Que hablan lo que quieran de mí Qué pena me da Qué pena, qué pena Qué pena me da Qué pena, qué pena Qué pena me da Ay Qué pena me da Yo siempre fui sincera Todo mi amor yo pedí Y por ser tan buena Te aprovechaste de mí Y ahora te traigo noticias Que yo me siento feliz Y a dejarte aquel día Fue lo mejor para mí Hasta la vista baby Qué pena Qué pena, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Y ahora te traigo noticias Muchísimas gracias Gracias